A otro tema, la Federación de Campesinos, a final más, sentó una denuncia en el Ministerio Público por Racismo y Discriminación contra la Mujer que escupió al Vicepresidente. Así se hacía en presente la parte legal de la Federación de Campesinos del MAS ante el Ministerio Público esta mañana, para oficializar su denuncia contra la señora Gina Follanini, autora de escupir al Vicepresidente la pasada semana. Hemos formalizado una querella criminal contra la señora Gina Follanini, hermana del dueño de la clínica Follanini. Ya le pedimos ahora al comandante, al fiscal de distrito, en hora, para que aprenda a esta señora y de una vez esté con detención preventiva a la ciudad de Chonchocoro, de la ciudad de La Paz. Le pedimos a esa señora que se entregue caso omiso, la Policía Nacional ya tiene que buscarla y de una vez largar su mandamiento de aprehensión. Con la ley de Racismo y Discriminación estamos pidiendo la pena máxima de siete años. Ratifican además que se pueda ampliar la investigación contra la clínica Follanini a través de impuestos internos. Hemos pedido en el requerimiento fiscal que Impuestos Nacionales intervenga el tema de facturación, si no tal día que lo clausure.